El reciente nombramiento de Daniel Rojas como ministro de Educación ha generado una lluvia de críticas. Rojas reemplazará la saliente Aurora Vergara y su designación ha provocado opiniones divididas debido a los insultos que se han revelado en su cuenta de redes sociales dirigidos a medios de comunicación, políticos y declaraciones sin censura sobre temas sensibles para el país. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Rojas, argumentando que vivió en las comunas populares de Medellín y sus trinos son un simple grito de libertad y poder, postura que según el mandatario lo haría no solo desempeñarse como ministro de Educación, sino también llegar a aspirar a la presidencia de la República. Qué falta de respeto. El que debería ser el ministerio más importante estará a la cabeza de alguien sin ninguna experiencia en el sector. La educación tiene que ser la prioridad de la sociedad y del gobierno. No hay espacio para la improvisación. Este ministerio tiene el presupuesto más grande y será manejado por alguien que no tiene la menor idea de cómo hacerlo. Pobre educación y lo que falta. Lo designaron ministro de Educación. Eso es de lo que carece. Y hay una orden de arresto en su contra por un desacato de tutela. Solo pasa en este desgobierno de Petro. El nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, no solo es alguien que desprecia las matemáticas, donde Colombia suele rajarse. También es un nostálgico de la Unión Soviética y un enemigo declarado de la prensa. En definitiva, alguien muy afín al presidente Gustavo Petro, pero bastante alejado de lo que el país y el sistema educativo necesitan. Si la ex ministra Aurora Vergara salió porque intentó concertar con las vertientes políticas para construir una ley donde quepamos todos, el nombramiento de una persona sin experiencia en educación, solo por ser defensor del presidente, busca radicalizar las propuestas. Es una pésima noticia para lograr acuerdos. Sin embargo, la suspensión de su cargo en la SAE por incumplimiento en algunos contratos y las acusaciones de presuntas coimas por parte de grupos narcotraficantes plantean dudas sobre su idoneidad para garantizar la formación de los niños y jóvenes de Colombia.